Hola, mi nombre es Majo y mi pasión es el baile. Es increíble como podemos encontrar en un mundo algo que nos haga tan felices, algo donde sencillamente borras una realidad para vivir tu propia realidad, donde en un escenario entregas el alma y el corazón, dejando una huella, siempre ser la luz en medio de la oscuridad y tocar cada corazón es mi meta. Desde que empecé a bailar tomé la decisión de ser un canto con mi cuerpo lleno de libertad para ser semilla, donde no se conozcan las fronteras, para crear un país lleno de oportunidades, la danza sana las heridas que el pasado nos deja. La danza para mí, en pocas palabras, es libertad, pasión, conexión, constancia y felicidad. ¡Gracias! 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 Gracias!